Los diputados y el pueblo de Oaxaca tendremos la palabra. Rechazo total a la reforma educativa por el reconocimiento legal del plan para la transformación de la educación en Oaxaca por la educación al servicio del pueblo, unidos y organizados ben serenes. Muchas gracias. Un saludo con mucho respeto a los integrantes de la Comisión Política, con la reacción multilónica del Ministerio de Oaxaca, al igual que a los medios de comunicación. Quiero presentar que con este acto, la Junta de Comisión Política de la 31ª Legislatura muestra que es el diálogo, el instrumento por medio del cual pueden construir acuerdos importantes para el Ministerio de Oaxaca. Desde el primer momento en que el tema educativo fue turnado a esta legislatura, nosotros ratificamos la necesidad de que el sistema federal de la agenda de este Estado deberían construirse los canales eficientes de comunicación, pero fundamentalmente un diálogo, una discusión y un análisis de frente a la sociedad con la participación de todos los actores involucrados en el tema y fundamentalmente, por supuesto, la gestión de los medios. Esta legislatura que tiene una composición rural en donde un partido tiene el gobierno y la toma de decisiones al interior del Congreso ha también sabido construir acuerdos y en este día se concreta uno que es poder llevar a cabo este acto protocolario de entrega de este documento denominado PTO. Nosotros entendemos que es una propuesta construida con mucho esfuerzo, con mucha responsabilidad, pero que puede construirse a partir de sus instituciones y de su análisis una perspectiva más amplia para la educación rural. Nosotros hemos insistido que la legislatura se guía por la legalidad y esta está normada en nuestro reglamento izquierdo, en nuestra ley orgánica, y el poder legislativo. Ante esta gestión constante, nosotros tenemos que seguir el proceso legislativo que establece la ley y a la cual estamos obligados, por lo cual estamos en este momento ratificando la necesidad de cumplir todas estas formalidades. Estamos nosotros, a partir de este momento, en la condición de construir la posibilidad de llevar a cabo la sesión ordinaria correspondiente, en donde se surne a la Comisión de Educación este proyecto de plan de transformación educativa y sea al interior de la Comisión de Educación en donde se inicie ya los trabajos de análisis y de discusión con el ministerio guapaqueño, con académicos y con todos aquellos ciudadanos que tengan el interés de participar para construir en Oaxaca el tema educativo con una autoridad de la agenda y que pueda realizarse el destaco que esté según esto mismo. Queremos nosotros decir que somos respetuosos del Magisterio guapaqueño y al igual esperamos nosotros también respeto a este poder, en ningún momento se ha cerrado el diálogo, que está abierto a la discusión y a la análisis y que considera el sistema educativo guapaqueño extraordinario y si hay una propuesta del Magisterio, estamos en la disposición de analizarla, de discutirla y de valorarla de forma concreta. ¡Gracias!